Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer un trabajo de los que a mí más me gustan, porque son muy sencillos en cuanto a su elaboración, pero luego con los detalles lo transformamos en un proyecto realmente único. Es lo que sucede con esta cestita, veis que es muy sencilla, su confección es muy básica, pero luego ¿qué hemos hecho? En la parte superior le hemos dado un toque muy especial poniendo hojitas de acebo, el cordón tipo cuerda y las bolitas. Y luego en los laterales lo que hemos hecho ha sido unos medallones, que son unas pequeñas coronas que también están hechas con este tipo de cuerda y luego con unos pequeños bordados. Así transformamos un diseño básico en algo que realmente va a llamar la atención. El resto, elegir unas telas bonitas que combinen y bueno, pues la temática que queráis. Yo en este caso lo he hecho con una temática de Navidad. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. Tres piezas cuadradas de 45 centímetros de lado, una de estabilizador, que como veis es una goma espuma de aproximadamente medio centímetro de grosor y dos piezas de tela que contrasten un poquito entre sí, pero que hagan juego. Luego para rematar el contorno vamos a utilizar una cinta de bies. El contorno realmente se puede rematar de otra manera, pero utilizando la cinta de bies le vamos a dar un toque muy especial. Y también vamos a utilizar un poquito de cuerda para el cierre. Así que si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Vamos a formar un gran sándwich con las tres piezas de tela que tenemos. Colocaremos en primer lugar la tela del forro con el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. A continuación el estabilizador y por último la tela principal, el revés hacia el estabilizador y el derecho hacia nosotros. Lo que vamos a hacer es alinear perfectamente los bordes. Como son piezas grandes tenéis dos opciones. Una es sujetarlas con la ayuda del pegamento en spray o bien ir colocando unos alfileres para que no se mueva. Una vez que tengamos las tres piezas bien alineadas, vamos a dar todo alrededor un pespunte en forma de zigzag para que no se muevan y luego vamos a colocar una cinta de bies todo alrededor. El paso de la colocación de la cinta de bies le vamos a omitir porque tenemos en el canal un tutorial muy completo de cómo utilizar este material y de cómo hacerlo para que nos quede perfecto tanto las esquinas como el punto en el que tenemos que rematar, donde acaba la cinta y se une con el principio para que esta unión quede perfecta. Así que voy a preparar esta pieza y continuamos. Mira, ya he dado la costura en zigzag uniendo las tres capas de tela entonces ahora ya puedo retirar los alfileres que es lo que yo he utilizado para sujetar las telas antes de dar este paso y ahora ya lo que sí puedo hacer es colocar todo alrededor la cinta de bies. Voy a colocarla y vamos con las costuras que tenemos que dar para el trabajo que estamos realizando. Mira, ya he colocado completamente la cinta de bies alrededor de la pieza y entonces he realizado unas marcas por donde vamos a dar un pespunte con hilos al tono. ¿Qué marcas tenemos que hacer? Pues bien, veis que aquí hay una línea vertical y aquí hay otra línea vertical. Estas líneas tienen una distancia unas de otras de 15 centímetros porque esta pieza tiene un tamaño de 45 de lado a lado, pues la partimos en tres partes iguales. En este otro sentido hacemos exactamente lo mismo, veis que hay una línea horizontal aquí y otra aquí dividiendo en tres partes iguales de 15 centímetros cada una con estas líneas y luego trazamos en las esquinas veis una línea en diagonal que va justo desde este punto donde se han cruzado estas líneas hasta la esquina donde hemos aplicado la cinta de bies. Voy a dar estos pespuntes y continuamos. Mira, ya tengo las costuras dadas y realmente la cesta que estamos haciendo se forma ya sola porque se dobla perfectamente el foam o el estabilizador por las costuras y lo que nos quedaría es unir estas cuatro puntas. Lo que sucede es que yo, para que este trabajo quede más especial, voy a decorarlo por este lado. Mira, yo sobre este lado, que es la parte que queda hacia afuera, voy a coser en los trozos cuadrados que quedan aquí a mitad de cada uno de los lados, esta corona que he hecho con cuerda sobre un fieltro en tono clarito. Ahora os enseño cómo se hace la corona y luego en las cuatro esquinas lo que vamos a coser es una cuerda doblada a la mitad, la colocaremos justo así. Y luego vamos a coser dos hojitas que imitan al acebo y dan justo debajo de la cuerda y luego voy a coser estas bolitas que son de una tira de madroños. Veis, son este tipo de tira que se utiliza para decorar. Bueno, pues yo me voy a quedar solo con un trocito con tres y las voy a coser aquí también en las cuatro esquinas. Vamos a ver cómo se hacen estos detalles. Para hacer las coronas de cuerda tomamos un círculo de fieltro que tiene unos 7 centímetros de diámetro y un trocito de cuerda. Entonces yo lo que hago es dar una serie de vueltas alrededor, en este caso de tres dedos, para que me queden más o menos todas las coronas del mismo tamaño y vamos a confirmar sobre una que ya tengo hecha. Entonces voy a sujetar con una pinza para que no se desmonte y la coloco sobre el fieltro. Y entonces ahora tomamos un hilo de bordar, en este caso es en tono verde y vamos a dar una serie de pasadas todo alrededor para ir sujetando la corona de cuerda al fieltro e ir dándole así ya forma. Voy a dar todas estas puntadas y os enseño el siguiente paso. A continuación bordamos unas hojas que van tanto por fuera como por dentro, de una manera sencilla, a la misma altura de donde sale el hilo, metemos la aguja, avanzamos hacia el exterior, entonces pasamos el hilo de esta manera y tiramos. Y ahora ya veis que ya tenemos la hojita, metemos el hilo justo por donde sale y avanzamos y bordamos la siguiente hojita. Así vamos a darle un toque verde todo alrededor. A continuación vamos a coser alrededor también unas cuentas de las que se usan para hacer pulseras, por ejemplo, en tono rojo. Simplemente vamos dando una puntadita y vamos incorporando este detalle que veis que simula a una flor o a una bola de navidad. Un detalle simplemente para darle color. Por último voy a recortar con unas tijeras que cortan en onda todo el borde, bueno para darle un toque diferente al borde. Veis que queda bien bonito. Ya tengo las cuatro coronas, ahora vamos a preparar las hojitas de acebo. Para hacer las hojas de acebo simplemente colocamos derecho con derecho la tela y tomamos el molde y pasamos el contorno. A continuación vamos a dar por todo este contorno un pespunte sin dejar ningún espacio sin coser. Tomamos la tijera y ajustamos el margen de costura en todo el contorno. Ajustamos un poquito las esquinas para que no queden abultadas y en todas estas zonas curvas vamos a dar unos pequeños cortes. Son piquetes, quedamos sin llegar a tocar la costura para que luego cuando demos la vuelta a la pieza no tire la tela. Para dar la vuelta lo que hacemos es separar las capas de tela de esta manera. En uno de los lados vamos a dar un corte en el centro, no hace falta que sea muy grande como veis. Y vamos a dar la vuelta. Yo me voy a ayudar de estas pinzas que son de medicina, se llaman pinzas hemostáticas. Ahora las venden también en tiendas de costura porque lo que hacemos es enganchar al final la tela y para este tipo de trabajo resulta perfecto porque nos ayudan como veis muchísimo a dar la vuelta a los trabajos con relativa facilidad. Sacamos primero un lado y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Cuando le hayamos dado la vuelta lo que vamos a hacer es sacar muy bien todas las esquinas y todo el contorno para que quede bien asentado. Ya lo tenemos y ahora vamos a ir acomodando la hoja. Ya tengo las 8 hojitas preparadas y lo único que he hecho adicionalmente es dar un pespunte justo a la mitad con un hilo en tono verde. Ahora vamos a unir estas piezas y las coronas que hemos preparado antes a la pieza principal de tela que tenemos ya confeccionada. Comenzamos cosiendo las coronas en el centro de este cuadrado que tenemos en los lados y un poquito hacia arriba para que se vea. Yo lo que voy a hacer es dar unas puntadas aprovechando la forma que tiene el corte que hemos dado con la tijera que corta en ondas con el mismo hilo que he utilizado para bordar las hojitas. Aprovechamos el grosor que tiene el estabilizador para dar las puntadas sin traspasar la tela y que así por el interior nos quede bien rematado. Voy a coser estas coronas. Veis como estoy dando estas puntadas simplemente así y vamos a continuar. Mirad ya he cosido los 4 adornos que van en la parte central de cada lado. A continuación cosemos la cuerda como veis doblada a la mitad justo en la esquina dando unas puntadas. Estoy usando hilo verde porque ahora vamos a coser justo encima las dos hojitas que tenemos preparadas para cada esquina. Las colocamos poniendo la parte que está cortada hacia abajo y las vamos a coser de esta forma perpendicularmente. Una alineada con esta cinta de bies y otra alineada con esta otra cinta y las colocamos así. Vamos a dar un par de puntadas para sujetar. Aprovechamos el grosor que tiene el estabilizador para que estas puntadas no se vean por el interior. Aprovechamos la costura que habíamos dado antes para dar puntadas justo por encima y así sujetar un poquito más toda la hoja. La hojita que va en el otro sentido vamos a colocarla un poquito encima de esta manera. Ya tenemos las dos hojitas cosidas y ahora lo que vamos a hacer es con hilo rojo vamos a incorporar las tres bolitas de la tira de madroños como si fueran las bolitas del acebo. Igual damos una puntada y vamos a irlas incorporando justo en esta zona. Mira ya tenemos también el detalle puesto en las cuatro esquinas. Ahora damos la vuelta al trabajo y vamos a ver cómo la damos para que quede bien bonito. Simplemente vamos a tomar el cordón de las cuatro esquinas, acomodamos la pieza y vamos a unirlo de esta forma. Ponemos los cordones de la derecha y los de la izquierda. Y ahora simplemente hacemos en primer lugar un nudo para acomodar bien la pieza. Veis ya cómo queda y ahora ya hacemos una lazada. Como veis la parte de arriba queda súper bonita combinando las hojitas verdes, las bolitas rojas y el cordón. Y en los laterales este detalle tan bonito que hemos hecho con las coronas de cuerda. Al final hemos transformado un trabajo que era sencillo porque habéis visto que si no hacemos toda esta parte de decoración es muy muy fácil realizar este tipo de cesta, pero poniendo detalles podemos transformarlo en algo realmente único y especial. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! At». ¡Gracias ¡Suscríbete al canal!